Marimba Orquesta La Pegajosa, ahora con nuevo repertorio musical Show de luces inteligentes, pantallas y sonido de alta fidelidad Para contrataciones, Primera Calle A, 3-47 Zona 2, Barrio Chivés, San Andrés Xeculto, Tonicapán Telefonos 7737 4782 5702 2726 Con Marimba Orquesta La Pegajosa, el éxito de su fiesta está garantizado